Me resulta verdaderamente increíble que tenga que venir un alcalde de una demarcación política en la Ciudad de México, en este caso la Alcaldía Benito Juárez, a poner orden en la Liga MX. Es en defensa de la ciudadanía, de los vecinos de esta colonia donde se sitúa el Estadio de la Ciudad de los Deportes, Estadio Azulgrana o Estadio Azul, como usted le quiera llamar, y la Plaza de Toros México, que es donde se registra un terrible desorden, una serie de abusos permanentes por parte de un sinfín de personajes que actúan en connivencia con los generadores de los espectáculos, con los clubes, hay que decirlo así, con la propia Liga MX que permite este tipo de situaciones, con los dueños del inmueble también, por supuesto. El caso está que los únicos perjudicados siempre son los vecinos, los vecinos de esta zona. Estos dos inmuebles, el Estadio Azul, vamos a llamarlo así, y la Plaza de Toros, están en pleno corazón de la Ciudad de México, en una de las alcaldías más pobladas también. ¿Cuáles son los argumentos que da el alcalde? Pues están protegiendo ordenamientos de carácter de protección civil, por ejemplo, lo de la pirotecnia que se utiliza cuando cae un gol del equipo local, no está al parecer regulado, y afuera del estadio los viene-viene, que son los acomodadores de autos que terminan chantajeando a las personas que acuden en vehículos, por supuesto el comercio irregular, de productos piratas, un montón de situaciones que uno puede ver, si va como cualquier hijo de vecino, como un espectador cualquiera a este tipo de lugares, la reventa, el caos en la venta de los boletos en las taquillas. Y ya no hablemos dentro del estadio, pero esto la Federación Mexicana de Fútbol y particularmente la Liga MX no lo quieren ver. Basta ver las condiciones terribles que hay en este inmueble, las bardas descarapeladas, con la posibilidad de que cualquier persona arranque cosas y aviente a la cancha, pero es de mal aspecto ver algo así, los asientos realmente en bastantes malas condiciones. Ya no hablemos de los alimentos que se venden ahí y pretendamos decir que tienen un equilibrio nutricional, de una insalubridad manifiesta. Las bebidas alcohólicas carísimas, a precios excesivos que nadie regula, los productos de mercadotecnia de los equipos igual, todo es un abuso permanente y alguien tenía que ponerle, aunque sea en una partecita, un alto. Y ahora resultó que es el alcalde. ¿Dónde está la Liga MX, su comisión revisora de estadios? ¿A qué se dedica? ¿A ver la cancha nada más? ¿Las condiciones del césped? ¿Y todo lo demás? ¿Quién lo cuida? La consecuencia es que este inmueble tan vetusto como importante en estos momentos para la Liga de Primera División del Fútbol Mexicano, porque en este estadio juegan de local el Cruz Azul y el América, nada más. Ya no hablemos de la Liga de Expansión, donde juega el Atlante también. Bien, resulta que ahí juegan dos de los equipos de mayor convocatoria. Bueno, pues vio cerradas sus puertas porque no cumplen con este tipo de ordenamientos de protección civil. No es un tema de dinero, no es un tema de multas, no es como se dijo al principio, es que hubo dos espectáculos al mismo tiempo. No o no necesariamente, es un tema un poco de higiene personal, de orden que la Liga en este caso tiene que generar a sus afiliados. ¿Por qué tienen que esperar a que llegue un alcalde y le cierre su estadio? Increíble.